Es con usted, con Gerard Torres. Jubilados y pensionados del Estado Zulia volvieron a la calle para rechazar el aumento de los bonos por parte del Ejecutivo Nacional, así como también rechazar lo que ellos consideran que es la criminalización de la lucha sindical. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Para rechazar la burla del aumento del bono de la guerra económica. Eso es totalmente falso, eso es mentira el presidente que haya dicho que 100 dólares. Eso es falso. Apenas lo que dio 20 dólares para los activos, 15 dólares para los jubilados y 5 dólares para los más vulnerados, los más marginados, los más excluidos, como son los pensionados. Un pensionado pasó de un bono de la guerra económica de 20 dólares a 25 dólares. Es una vergüenza. Y nosotros lo que estamos exigiendo son aumentos de salario igual a la canasta básica y que los bonos sean incluidos como salario. Esa es la petición nuestra. Se ha certificado que para cubrir la canasta básica alimentaria de una familia de 4 o 5 personas se necesitan alrededor de 500 dólares mensuales. Y la canasta básica general está por el orden de los 1.000 dólares. Es por eso que hoy estamos haciendo este pronunciamiento, en vista de que el gobierno viene implementando unas metodologías que nosotros rechazamos. ¿Cómo cuáles? Primero, criminalizar y perseguir a la dirigencia sindical. En segundo lugar, bonificar los salarios. Esas son metodologías precarias y miserables para que el trabajador no permita tener un colchón en su época de jubilación, ya que no inciden en las prestaciones sociales. Acabo de comprar dos satanes para la atención y me costaron 5 dólares. Y la pensión es de 130 bolívares. ¿Cómo pensáis que yo vaya a comprar dos satanes con 130 bolívares? ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Aquí estamos! ¡En la calle! ¡No tenemos miedo! ¡Nuestra solidaridad! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Nuestra solidaridad! Los pensionados y jubilados del estado Zulia aseguran que continuará la araña en la calle. La próxima concentración será el 23 de enero, con una marcha que partirá desde la avenida Libertador hasta la plaza Bolívar de la capital zuliana. Soy Gerard Torres y esto... Es con usted... Es con usted... Con Gerard Torres... Es con usted...